¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias, recuerden muy bien, el primer canal digital de Colombia. Y seguimos conociendo detalles de este caso que conmocionó al país, el asesinato de Mauricio Leal y de su mamá, de Marleni Hernández. Pues ya se tenía conocimiento, incluso por cuenta de la misma fiscalía, que existía un preacuerdo entre Johnny Leal y el ente acusador para aceptar su responsabilidad en el doble asesinato. Y esto le deriva en una condena a 27 años y 6 meses de prisión. Pero lo último que se ha conocido o que ha conocido el país es un documento donde el abogado, el nuevo abogado de Johnny Leal, pues le hace una solicitud en particular. ¿Cuál es esa solicitud? Que se haga un examen psiquiátrico y la representación de víctimas en cabeza del abogado Elmer Montaña, pues ha dicho, ojo con esto, porque pueden llegar al punto de ese acuerdo o a la cita con el juez y tumban esa negociación. Y ahí hay un asunto delicado con el que justamente vamos a tratar de convencer o entenderlo con la señora María Hernández. ¿Ella quién es? Ella es la hermana de Marleni Hernández, víctima en este proceso, y la tía de Mauricio Leal, también víctima de este proceso. Ella tiene una doble tragedia porque claramente su hermana y su sobrino resultaron asesinados y quien fue el responsable de este asesinato fue también un sobrino. Señora María, pues le damos las gracias por estar con nosotros y cuéntenos qué es lo que está pasando alrededor de esa solicitud de un examen psiquiátrico para Johnny Leal. Buenas tardes, me presento María Díaz Hernández, hermana de Marleni Hernández, tía de Mauricio Leal. Me parece inaudito que el abogado de Johnny Leal diga que lo tienen que llevar a un examen psiquiátrico porque está loco. A mí no me parece que él hubiera estado loco cuando cometió un crimen porque de todas maneras él, un loco no va a matar a una persona, a acomodarlo, a arroparlo, a hacerle escribir una carta, a ponerse guantes, o sea, trapear, hacer todo lo que hizo. Un loco no lo hace. Y Johnny Leal en ese momento no estaba loco. Él tenía sus cinco sentidos. Él los tenía porque un loco hace las cosas y sale y se va y no sabe lo que hace. Deja las cosas como es y ya. Pero Johnny Leal en ese momento no estaba loco. Él tenía todos sus cinco sentidos. Que ahorita, que ahorita ya la conciencia lo tenga así y lo esté volviendo loco es otra cosa. Pero mientras en el momento que pasó, que hizo el crimen, él tenía todos sus cinco sentidos. Porque Johnny, yo le digo una cosa, Johnny Rodolfo, si usted lo hizo, téngale miedo a la justicia divina, no a la justicia terrenal, porque la justicia terrenal vos pagás en una cárcel, pero la justicia divina es lo más, mejor dicho, lo más, lo más. Entonces, Johnny Rodolfo, te digo eso. Porque tú no estabas ningún loco cuando cometiste ese crimen tan grande. Entonces, tú te estás volviendo loco ahorita porque la conciencia es de sacar comiendo. Por eso. Y dañarse a todo su familia. Sí, señora Marlene, exacto. Digamos, este es el mensaje que usted incluso está aprovechando a través de semana de enviarle a Johnny. La situación es, él está pidiendo ese examen. Ustedes, ¿qué mensaje le pueden mandar a la fiscalía ahora que la defensa de Johnny está pidiéndole al ente acusador hacer un examen psiquiátrico? ¿Qué podemos decirle a la justicia en general? No, que no es correcto, porque es que Johnny no está loco. Él no estaba loco en el momento que cometió el crimen. Él no estaba loco. Él estaba muy bien de sus cinco sentidos. Entonces, por eso le digo, no estaba loco. Que se esté haciendo loco, que ahorita se esté volviendo loco porque la conciencia no lo esté dejando, es otra cosa. Claro, por supuesto. El asunto, usted, digamos, a través de su defensa, el doctor Elmer Montaña, le han manifestado a la justicia que no pueden permitir eso. Usted, digamos, también le dice eso a la justicia, pero además recuerda o le recuerda a la misma fiscalía que Johnny no estaba en permo mental ni loco como de alguna manera se pretende establecer en el momento de cometer este doble asesinato. No, él no estaba loco, él estaba con sus cinco sentidos, porque como le digo, un loco no le va a poner ni va a maquillar la escena. Y él la maquilló muy bien. Y los locos no hacen eso, los locos hacen las cosas y salen como Pedro por su casa y se van. Y a él no le importa nada porque como está loco, entonces él no siente nada ni hace nada. Él sale y las cosas las deja sonri, eso él hace lo que hizo y chao. Pero Johnny no estaba loco en el crimen. Que se estén ofreciendo, como te digo, que se estén ofreciendo porque la conciencia lo se cae conmiendo ahora. Pero que en el momento que él cometió el crimen, él no estaba loco. Claro, ¿cree usted, señora Marlini, que él siente un grado de arrepentimiento y eso es lo que lo está llevando entonces a ahora solicitar un examen psiquiátrico? Ojalá yo le pido a Dios que le pida arrepentimiento y que pida perdón a Dios porque él es el que está volviendo loco, como le digo. Porque la conciencia lo está carcomiendo, porque él sí lo hizo. Porque si él no lo hubiera hecho, entonces ¿por qué él se va a culpabilizar uno a decir yo soy culpable sin hacer lo que yo he hecho nunca, jamás? Entonces si él se culpabilizó es porque él tiene su culpa encima. Y si se está volviendo loco ahora, y si el abogado piensa que lo está viendo loco, entonces se está enloqueciendo ahora después de que cometió el crimen. Porque antes él hoy eso lo hizo con todos sus cinco sentidos. Eso es importante, señora Marlini. Usted ha utilizado acá, digamos, los micrófonos, todo, esta transmisión de semana para enviarle un mensaje a Jonier. Y seguramente él va a tener la posibilidad de verlo. Repítale ese mensaje que usted hace un momento le estaba manifestando. Bueno, este mensaje va para Jonier. Jonier, como tía, te digo. Te digo algo, Jonier Rodolfo. Si tú lo hiciste, por favor, por favor, háblenos con la verdad. Háblenos con la verdad porque nosotros tenemos algo que nos está matando a toda la familia. Entonces, por favor, Jonier, hable. Y si no hablas porque tú tienes el pecado encima, que Dios es el único que te va a castigar. Porque Él es el único que te va a dar la justicia porque Él te va a castigar y vos no vas a tener paz de nada. Porque usted, Jonier, no va a tener paz porque mató a su mamá y mató a su hermano. Y usted no va a tener paz. Y en el momento que usted lo mató, usted lo mató, usted no estaba loco, usted estaba a sus cinco sentidos. Que te vas a enloquecer ahorita después de que hiciste de esto porque la consciente la tenés carcomida y no puede ni dormir. Yo creo que no puede ni dormir porque con lo que hiciste tan grave, tan horrible, quitándole la vida a su propia madre, a su propio hermano, acabando con todos los sueños que tenían ellos, con todo lo que teníamos nosotros, toda la familia, acabó con todo, Jonier. Acabaste con todo lo otro. Entonces yo pido y le pídale perdón a Dios, Jonier. Pídale perdón a Dios porque es el único que te va a perdonar. Porque tú vas a pagar en la tierra, te vas a pagar. Pero al primero que le tienes que pedir perdón es a Dios. Porque si ustedes están ofreciendo a estas, porque la conciencia no te deja, Jonier. Y te lo digo como tía. Y si usted no lo hizo, hable, hable. No eche culpabilidades encima si usted no tiene que ver. Entonces hable, por favor, Jonier. No los deje como los tiene, por favor. Le pido, hable. Hable, por favor. Diga la verdad. Es que no es la verdad. Porque si no, usted es culpable de todo. Y usted es el que va a pagar a Dios. Usted es todo lo que hizo. Todo lo que hizo lo va a pagar, Jonier. No solamente en la tierra, sino que también en la justicia de Dios. En la justicia de Dios, también se va a encargar de hacerte pagar todos los daños de que hiciste a tu mamá y a tu hermano. Y el daño que nos hizo a todos nosotros, sino tanto a tu familia, a mi familia, a todos nos hiciste daño. Claro, señora Marlene. Y acompañamos, por supuesto, su dolor en esta situación porque entendemos que tiene usted una tragedia doble. Porque primero perdió a su hermana, perdió a su sobrino y ahora también, de paso, pierde otro sobrino porque resulta ser el responsable de este asesinato. ¿Ustedes se sienten reparados? ¿Sienten que lo que ha pasado hasta el momento realmente repara su dolor, el dolor que ustedes han padecido durante todas estas semanas? No, no, no. No lo ha reparado porque ni siquiera le ve nada. No sé, no tiene conciencia, no tiene nada, no, nada, ni perdón, ni nada. Porque si nos pidió perdón el día que lo tenían en esa audiencia o porque lo le dio en un papel, porque lo hicieron escribir, porque no fue capaz de corazón decirle a nosotros cuando ella perdone. Lo tuvo que escribir y leer los escritos en un papel. Y eso, ¿ustedes tal vez sienten lo mismo que sintió el país, los que sentimos, los que estamos, ni siquiera somos parte de la familia, por supuesto, pero que había ahí como que ese perdón estaba como muy forzado y eso justamente no lo sienten ustedes como un perdón real de parte de Junior? No, doctor, no, no lo tomamos así, no, porque no se le vio ni en el velorio, ni en el entierro, se le vio una lágrima, no se le vio nada, nada. Nada se le vio a él. Él era muy fresco, él era como que no hubiera pasado nada. Claro. Ahora, sí, señora María, ahora lo que viene está el acuerdo al que llegó la fiscalía. El doctor Elmer Montaña ha sido muy reiterativo en que tenía que haberse imputado otro delito y que la pena hubiese podido ser mayor. Ahora que se plantea que la pena sería de 27 años, ¿ustedes les parece eso suficiente o definitivamente sigue siendo escaso para el dolor que han padecido? Eso ya le toca hablar en la investigación de ellos, porque pues de todas maneras ellos son, ellos son los de la fiscalía, son los que tienen que ver todo lo que hizo, porque es que yo tampoco estoy de acuerdo con el abogado de Marte Junior que esté diciendo ya, ya que no va a salir pagando nada, o sea, como que hubiera matado dos animales, que no importa nada, no pague nada y ya, ya le está, no solamente, sino que le está metiendo también, que él estaba, que no estaba bien en el día que cometió el tiro, porque eso es lo que quiere decir el abogado, que él está loco. Claro, por supuesto. Una cosa más para terminar, señora María, ¿cómo era, digamos, en el momento en que él asesinó a Marleni y a Mauricio, él estaba en sus cinco sentidos? ¿Siempre se mostró así en sus cinco sentidos? Digamos, cuando usted lo conoció, cuando se reunía o cuando hablaba, ¿él era acuerdo de lo que decía? ¿O ahí ya se notaba un ápice de pronto de alguna afectación mental o algo por el estilo que están tratando de probar ahorita? Siempre era consciente de lo que decía, todo era consciente, o sea, todo lo que hacía era su conciencia. Él se, como le digo, como le digo, doctor, él se, si él se está desvirulando, es porque la conciencia él no lo tiene ya, y ya seguramente mi hermana se le está presentando, no sé, pero de todas maneras, la conciencia no lo tiene a él, pero mientras tanto, toda la familia y todo Colombia sabemos que él estaba en sus cinco sentidos y que él estaba muy bien, él no estaba en ningún loco. Claro, por supuesto. Pues no, señora María, nada más queríamos molestarla estos minuticos con semana, porque nos parecía importante que usted pudiera mandarle ese mensaje a Jonier, a los abogados y a la justicia sobre lo que ustedes piensan acerca de esa estrategia, llamémoslo de esa manera, de defensa de un examen psiquiátrico que pueda afectar de alguna manera ese acuerdo. Pues señora María, muchas gracias por estar con Semana. Ok. Lo mismo. Gracias. Perfecto, señora María. Pues nosotros estaremos también muy atentos a cualquier información que vaya surgiendo respecto de ese acuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación con Jonier Leal y que pagaría una pena de 27 años y 6 meses de prisión por el doble homicidio, el de Marleni Hernández y el de Mauricio Leal. Pero hay que tener en cuenta que esa pena también tiene algunos descuentos punitivos, es decir, descuentos que podrían hacer más o reducir el monto de esa condena. Estamos hablando de que por trabajo o por estudio en la cárcel tendría algunos descuentos adicionales en ese monto de la pena y ya los expertos penalistas han dicho en Semana que físicos estaría, físicos estaría al menos 16 años en la cárcel Jonier Leal. Pues por supuesto nosotros estaremos atentos de lo que vaya ocurriendo, de lo que vaya surgiendo alrededor de este caso, del asesinato de Mauricio Leal y de Marleni Hernández. Ya escucharon usted a las víctimas de este proceso, a la señora María Hernández, que es hermana de Marleni Hernández, pidiéndole, rogándole incluso en medio de llanto a Jonier de que cuente, de que hable, que no siga escondiendo la verdad respecto de este terrible caso que conmocionó al país. Nosotros nos vamos despidiendo, le agradecemos por supuesto a la señora María Hernández que estuvo con nosotros aquí y a quienes se conectaron a esta transmisión de Semana Noticias. Recuerde muy bien, el primer canal digital de Colombia. ¡Gracias!